This is a lead over a plant. Hola jefe, hoy en Un Mundo Perfecto por fin abordamos un tema de interés político y social. Venimos a la marcha mundial de la marihuana. ¿Qué pasa si te agarra la policía con una piedra de fallo? Te comes que la policía te lleve, te inicie una causa, te saquen plata. Nada, te sentís bastante manoseado pero digamos nadie termina en prisión. ¿Qué pasa si la policía te agarra con dos plantas en tu casa? Mirá, acá en Argentina no hay tenencia mínima. O sea que es lo mismo una planta, una tuca que 50 plantas en realidad. ¿Tú como cultivador le hablas a las plantas? Sí, de chiquita ya le hablo. Apenas son brotecitos. Vos tenés que ser una linda mujer, una linda hembra tenés que ser. ¿Qué te responden las plantas? ¿La planta? No, anda amor, cariño, afecto. Hay que cantar, hay que cantar para plantir casita, poder plantar. Hay que cantar, hay que cantar para en casita poder plantar. Vamos, poder plantarlo, hay que plantar. Por ahí frente a toda esta marihuana vamos a ver la contra, vamos a ver qué opina la gente que está tranquilamente sentada en las veredas. Hola señora, ¿qué tal? ¿Qué les parece toda esta movida? Interesante. ¿Estás sacando fotos? Sí. ¿Qué le interesa? ¿Le gustan los tipos con rasta? ¿Le gustan los tipos con rasta? Mira, este está fresco, ¿eh? ¡Qué divertido! ¡Tengo a la marihuana, mi corazón! Pero no te olvides, pero no te olvides de lavarte las manos. Señora, sí que es cierto que estos chicos son un poco sucios. Por ejemplo, el champú, ¿estos chicos no usan mucho champú? Bueno, pero es propio del peinado, así que no lo jorobes. ¿Tu madre sabe que fumas porros? ¿Cómo se llama tu madre? Vivi. Vivi, tu hija fuma porros. No te preocupes porque este programa no lo ve nadie. Bueno, por si acaso no lo ve, vamos a poner esta placa tipo crónica TV. No lo ve. Señora, ¿qué le parece todo esto que hay aquí montado? ¡Uy, por favor! ¿Están locos o no? ¡Re locos! ¿Es una droga? Hace mal. ¡Uy, no, 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 no! ¿Ustedes más de tomar vinillos? Sí. ¿Dónde esté el vino que le da el puntillo? Claro. ¿Qué te parece lo de Moria Cassani y su hija? Es Sofía Galaporro. Y hablando, la actriz fuma marihuana en público. Es el chocolate por las noticias. Me parece que Moria está como muy relajada y a Sofía no le importa nada de todo esto que dice la gente. ¿Te gustaría tener una madre como Moria Cassani? Sinceramente no. O sea, a nivel droga sí, a nivel conchero no. No sé, me parece que debe ser traumático tener una madre como Moria. El look de fumeta no se reduce a uno solo. Hoy en Un Mundo Perfecto os ofrecemos este clip de moda fumeta. Tenemos el look moderno Maika Migorena. El típico jogging con el jersey salteño. El que nunca falta de la remera de Bob Marley. El look Flower Power. Look Indio Solaris. Look Amélie. Tenemos el look rockero hecho con... ¿Qué look llevas hoy? Pan. Pan. Ah. Podrido no muere. ¿Lo podrido no muere es tu lema? Sí, mi lema. Qué guapo. ¿Dónde sos? Yo soy de España. Es hermoso. La marihuana une hacia amigos. ¿Te calienta la marihuana? Sí. Sí. ¿Qué se nota? Vamos a escuchar la voz.